Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pachi, Patricia, y soy fundadora de los cosméticos de Pachi Cosméticos. Estamos haciendo este video para que sepan un poquito quién es Pachi. Bueno, Pachi es una madre que tiene dos niñas, dominicana. Me crié en Santo Domingo, estudié la carrera en UNIVE, una universidad en Santo Domingo, con el apoyo de mis padres. Vine a este país y me puse a trabajar bien duro. Cuando llegué a este país no sabía nada de inglés. Entonces llegué a este país, estudié inglés, trabajé en distintos tipos de trabajos. He trabajado en un banco, he trabajado en supermercados, he hecho pan. Es algo que siempre me gusta decir porque vine sin nada. Después me puse a estudiar y encontré mi pasión en el área de maquillaje. Cuando estuve maquillando, fui a estudiar en una escuela en Pentamboy. Estudié, me gradué, seguí buscando clientas, seguí haciendo muchos fashion shows, siguiendo personas. Después lo hice en mi profesión. Cuando empecé a maquillar en una boda, recuerdo como ahora, dije, pero Pachi, ¿por qué no creas tu propia línea de cosméticos? Buena idea. Yo dije, vamos a hacer mi línea de cosméticos. Hice varios testers, varias pruebas en distintos estados. Pachi es una línea para todo tipo de mujeres con un toque latino. Toda mujer que se quiera sentir sexy, divertida, con maquillaje. Sigo trabajando en lo que es mi sueño. Esto es un sueño hecho realidad. Todavía me falta mucho por llegar. Pero no tienes excusas cuando a ti te gusta hacer algo. Sigue tus sueños. Siempre le digo a las personas cuando maquillo, Pachi no es solo maquillaje, es motivación, es cambiar a la mujer. Todas somos poderosas, todos podemos lograr lo que queremos. Siempre y cuando nos guste lo que hacemos. Quiero que tú que estás ahí mirando, te motives, te levantes y digas, ¿qué me gusta hacer? Y síguelo. Cuesta dinero y trabajo y tiempo, pero si lo amas, vas a ser exitosa. ¿Qué vamos a ver en el YouTube videos? Vamos a estar viendo cómo hacer un smokey eyes, cómo hacer maquillajes, tips, consejos de belleza, fashion, ropas también. Ayudar, motivar a cada mujer que nos vea. Muchas gracias por su tiempo y para adelante. Gracias. 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 Gracias.